Ah, bienvenidos a mi nueva dimensión, mi nuevo mundo, bienvenidos a mi nuevo espacio, bienvenidos al mundo de la maravilla. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Oye, permíteme llevarte a un nivel, a este nivel, a un lugar donde toda tu fantasía se podría hacer realidad, eso es así. Yo me traigo contigo, a la cabeza de la mierda, con tu necesidad, con tu mamá. No te vas a ir conmigo, donde yo te llevaré, a un lugar de fantasía, donde pueda ser conmigo. Déjame llevarte, a mi cama, a cariño, a darte, no hay cosas que ahora no se trata de mal. Déjame tocarte, sé que tú no vas a arrepentirte, ser a parte, tengo muchas cosas que quiero decirte. Desde hace tiempo yo estaba esperando un momento como este, poder tenerte en mis brazos y decirte que de ti soy un adicto. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Si me metiste por la pena, nena, el lento, que es la muerte que me quema chata, calor, por dentro. Algo difícil de explicar, un viaje celestial, un ego de mares, y muero por un viaje eterno. Al rizo de tu pelo, al rizo de tu pelo, al rizo de tu pelo, a tu amargo señuelo. Mi Dios, mi sensación, mi infierno, mi calor en invierno, y ese pelo negro, me muero por un viaje eterno. El centro de tu pelo, al centro de tu pelo, por un viaje eterno. ¿Por qué quiero tenerlo? Por un viaje eterno. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Química sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Al que dan el padre, la maravilla, junto al rey, don Omar, ha sido para ustedes, el rey y el príncipe del reggaeton. Junto a Nelly, el alma secreta, Flow Factory Inc. Como quiero ir contigo, nada pasaba bien, esta canción es dedicada, para todas aquellas personas amantes a la buena música. Simplemente marcando la diferencia Entre los que sí cantan y los que solamente hacen mímica Tu sabes, Flow Factor Inc. La maravilla, junto a Nelly y el alma secreta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.